La seguridad de la Embajada de Honduras fue reforzada por agentes policiales. Los convocantes exigieron la vuelta a la legalidad del pueblo de Honduras con pancartas y eslogan alusivos a sus reclamos. ¡La oposición ganó! ¡El pueblo ya votó! Los dirigentes de los grupos Fuerza de la Revolución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fundación Juan Bosch, Marcha Verde, Grupo Rebelde y el MIUCA llevaron a la sede diplomática hondureña una carta con cientos de firmas para que se respete la voluntad popular expresada en las urnas. Que abarca todo el país con el estado de sitio, con la represión, con los apresamientos, con las torturas, con los asesinatos. Estamos en rebeldía contra esto junto al pueblo de Honduras. El pueblo hondureño se ha estado reprimiendo. Ya van ocho muertos en el marco del ejercicio de un derecho. Entonces desde aquí quisimos venir a decirle a los funcionarios de Honduras de que tienen que detener la represión. Una comisión integrada por Matías Bosch, Narciso Isaconde y Manuel María Mercedes fue recibida por la misión diplomática de Honduras acreditada en República Dominicana. Porque República Dominicana ha vivido fraudes electorales, golpes de estado, invasiones extranjeras y todo tipo de atropellos contra el pueblo. Los dominicanos y las dominicanas dicen presente en solidaridad con el pueblo de Honduras y con su democracia. Llamaron a respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Según ellos, el candidato opositor, Salvador Nasralla, fue el ganador de las elecciones del 26 de noviembre. Advirtieron que no permitirán otro fraude electoral en Honduras. Roberto Brito, Informativos, Teleantillas.